Mujer ingrata El mundo es muy difícil, lo que se quiere es dejarlo de amar, tú me quisiste con alma y vida, ¿para qué niegas y llorabas por mí? Y ahora ya dices, dices que me olvidas en un segundo, eso no es así Eso que dices es por despecho, no creas que tan fácil me vas a olvidar Si ya una herida hay en tu pecho, y no es tan fácil volverla a curar Tú me quisiste con alma y vida, ¿para qué niegas y llorabas por mí? Y ahora ya dices, dices que me olvidas en un segundo, eso no es así Tú me quisiste con alma y vida, ¿para qué niegas y llorabas por mí? Y ahora ya dices, dices que me olvidas en un segundo, eso no es así